Aquí estamos visitando este proyecto de ASPACE en colaboración desde luego con INTIA y creo que este proyecto cumple muchos de los objetivos que tenemos como gobierno. Uno fundamental y aquí está también el Servicio Nuevo Reempleo, la integración de personas con discapacidad, son 64 millones de euros los que tiene el Servicio Nuevo Reempleo para la consecución de este objetivo y bueno, pues como digo, está dentro de este proyecto, un proyecto donde trabajan seis personas, cinco de ellas personas con discapacidad y además son personas de la zona, como digo, otro de los objetivos del gobierno, fijar población en aquellas zonas que están sufriendo este problema de la despoblación y luego también otras líneas de trabajo en las que estamos, son líneas de trabajo del gobierno que es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con el trabajo en ecológico, con la experimentación, con nuevas fórmulas y también fijar empleos que trabajen en la sostenibilidad, bien sea con eficiencia energética o bien sea incluso, como ya nos han explicado, que los propios materiales que utilizan son materiales que se pueden reciclar. Como digo, fijar población, empleo de personas con discapacidad y avanzar en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y lo ecológico. Y bueno, pues ahora sí que nos han dicho los de Espacio que hay algún problema que tiene que ver con comercialización y vamos a darle ese último impulso que necesitan.